En el mundo de One Piece hay cosas muy parecidas a la vida real, por ejemplo, la arena se cambia de consistencia cuando la mojas, y eso tiene sentido. Sin embargo, obviamente todo no funciona como en la vida real, porque si no, personajes como Enel con un rayo te convertirían en polvo. Kizaru te da una patada a la velocidad de la luz y solo quedarían átomos de tu existencia, y un agujero negro es capaz de absorber absolutamente todo, incluso la luz, por lo tanto es imposible sobrevivir a Tish. Entonces, en una historia donde existe un hombre chaqueta, un peruano que no come palomas, y un reno médico drogadicto, tu maldita madre, ¿por qué tú te cuestionas si tiene sentido lo que pasa o no? ¿Por qué tú te cuestionas, ah, es que los personajes de One Piece tienen mucha resistencia, eso está exagerado? A ti no te sorprende que un puto ciego pueda ver, no te sorprende que una persona pueda destruir una isla, pero si te sorprende la resistencia de los personajes, wow. Entiendo de que te quejes cuando ponen un personaje débil y fuerte de golpe, eso lo entiendo, pero lo demás no.